...46 y le damos un saludo de apretos porque aquí estamos aprendiendo en el maravilloso mundo del periodismo. Un aplauso para los periodistas que nos acompañan. Queremos felicitar a nuestros alumnos que están participando dentro de nuestro taller de periodismo escolar. Son nuestros alumnos del nivel secundario de Escuela de Talentos de la Institución Educativa Yambia y de Chancay. Dentro de este taller hemos desarrollado lo que es textos escritos y dentro de lo que es prensa escolar también han elaborado sus revistas. Es por eso que hoy estamos en un concurso interno donde ellos van a presentar sus revistas. Este concurso se ha denominado Talentos del Periodismo Escolar y van a exponer diversos temas que han elegido. Tenemos cuatro grupos, los hemos organizado en cuatro equipos y ellos han elaborado con sus publicidades, sus investigaciones, todo lo que corresponde a una revista. Entonces estamos contentos por el trabajo que están desarrollando nuestros estudiantes. ¿Cuál es el objetivo principal de estos ayeres? El objetivo principal es desarrollar en ellos lo que es la inteligencia de la lingüística, que es la comunicación, donde ellos también llevan dentro del taller lo que es redacción, que puedan también sumarse a lo que es la investigación. Y yo creo que el objetivo principal es que ellos puedan desarrollar sus propias creatividades, pero con mucha información. ¿En cuanto al jurado calificador? En cuanto al jurado calificador hemos invitado al profesor Berrillos, que es un comunicador de la provincia y también asesor educativo, donde él nos va a dar bastante nivel para nuestros estudiantes y va a poder darle muchos alcances en este trabajo que vienen realizando. ¿Desde cuándo se vienen realizando esos trabajos aquí en la Escuela de Talentos? En la Escuela de Talentos desarrollamos diversos talleres, como el taller de oratoria, el taller de comprensión lectora, el taller de redacción y en este último bimestre que hacemos el taller de periodismo escolar, donde nuestros alumnos van sumando todo lo que han podido aprender en cada bimestre y ahora lo están demostrando con el trabajo que vamos a presentar de las revistas escolares.